Hola, hola mis amores, muy buenos días, como siempre pues estamos aquí con ustedes con este nuevo video de diseños de uñas pues el día de hoy les traigo hermosos diseños de uñas en colores vivos, colores alegres como son lo que son los tonos en este caso, colores neón, perdón que son una de las tendencias que podemos disfrutar este 2021, así que pues bueno mis amores espero que estos hermosos diseños que compartimos el día de hoy les gusten, les sirvan y pues que te inspiran para poder lucir unas uñas hermosas en este 2021 la verdad que estos diseños se me hacen perfectos para lucir esta temporada de primavera, de calorcito porque son diseños muy muy juveniles, muy alegres, muy llamativos como se pueden dar cuenta hay diferentes maneras o formas de poder decorar lo que son nuestras uñas así como podemos realizar dibujos con lo que son los pinceles también podemos pues hacer decoraciones únicamente con lo que es el encapsulado ya que sabemos que hay diferentes materiales para poder encapsular y para poder lucir unas uñas súper bonitas y muy elegantes para este 2021 pues bueno mis amores espero que estos diseños de uñas en colores vivos, colores alegres para la primavera les gusten y les sirvan, así que los invito a que sigan viendo este videito estos diseños hermosos, preciosos que compartimos el día de hoy y pues el día de hoy vamos a empezar con lo que son los saludos que tocan en este video y pues el día de hoy tengo un saludo para Thalys Pizaña Thalys muchísimas gracias por apoyarnos en este video, gracias por comentar sé que eres una de las personitas que también apoyas mucho a mi amiguita Laura muchas gracias de verdad por el apoyo que le has brindado que nos estás brindando también en este canal y pues bueno mis amores para las personitas que no han visitado el canal de mi amiga Laura en la cajita de descripción les voy a dejar su enlace para que puedan visitarla y así de esa manera también puedan disfrutar de su hermoso contenido que es de moda y de tendencia y pues bueno muchísimas gracias Thalys por estar aquí con nosotros el día de hoy bueno también quiero mandar un saludo enorme para María Eduarda muchísimas gracias por estar aquí Mari por apoyarnos, por ver nuestros videos, por dejar sus comentarios de verdad es que me da muchísimo gusto poder leer cada uno de los comentarios que ustedes dejan en nuestros videos para mí es muy bonito, es algo de cómo ustedes demuestran el cariño a esta pequeña familia pues bueno ahí tenemos el saludo para Mari Eduarda pues muchas gracias por todo también el día de hoy pues aprovecho para mandar un saludito para mi amiguita Rafaela López Polanco Rafa muchísimas gracias por apoyarme por ser parte de este gran sueño de esta familia bueno que sigue creciendo poquito a poquito pues el día de hoy esos son los videos que tenemos para ustedes espero que les haya gustado el video los diseños de uñas que compartimos el día de hoy y si es así bueno pues ya sabes te invito a que compartas en tus redes sociales para que más personitas puedan ver nuestros videos y ya esta familia pues como todos los días perdón siga creciendo poquito a poquito pues mis amores los quiero mucho que tengan un bonito día y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.